El título de este mensaje es, ¿Cómo educar bíblicamente a los hijos? Como padres estamos obligados a cumplir con nuestro deber, el deber de ser padre. Si queremos que nuestros hijos tengan éxito, sean felices y sean usados por Dios, no solamente debemos tener en cuenta lo que dice la Biblia, tenemos que hacerlo. Y es el deber de cada padre fijarse por la crianza de sus hijos. ¿Existe un manual de cómo criar a los hijos? Este es el manual. Mira, la mayoría de nosotros, especialmente varones, no nos gusta ver el manual. Hoy en día ordenamos muchas cosas muy baratas del internet, hechas allá por un suizo, pero nos lo mandan con todo y tornillos y todas las instrucciones y que hace el hombre común. ¿Qué hacemos varones? Hacemos a un lado el manual y yo puedo hacer esto. No necesito el manual. Y después nos damos cuenta que faltan tornillos, faltan cosas, está mal, no parece como la foto. Mira, le digo una cosa, no puede usted hacer eso con sus hijos. No puede usted decir, yo me la sé, yo voy a ver lo que hago, yo tengo idea. No, usted tiene que ir al manual de la crianza de los hijos, que es la palabra de Dios. Quiero que vea en Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos, educarlos, entrenarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, el mundo tiene idea de lo que nuestros hijos necesitan. Ellos piensan que saben cómo educar a nuestros hijos. Ellos creen que tienen el derecho de educar a nuestros hijos en la escuela pública. Ellos creen que pueden educar a nuestros hijos con las caricaturas y las películas que están saliendo el día de hoy. Están promoviendo una agenda anti-Dios, una agenda anti-bíblica. Y es lo que están haciendo, ellos están tomando el control de lo que nuestros hijos deben ser y saber. Se dice que los padres de hoy no les gusta ser padres. Mire lo que dice Proverbios 29, por favor. ¿Sabe cuál es el temor más grande que los padres de hoy tienen? El temor más grande es criar hijos consentidos. Y lo irónico de todo eso es que precisamente eso es lo que están haciendo. Un hijo consentido es un hijo que hace lo que quiere. Un hijo que no tiene límites, un hijo que no tiene instrucciones, un hijo que elige. Hoy en día los niños son los que escogen qué van a comer. Por eso se le está dando tanta golosina en la mañana. Es dulce lo que están comiendo. Esas azucaritas, esas las del Trix, el conejo. Esas las del Lucky Charms. Es puro dulce. Pero ¿quién elige? El niño. El niño elige a qué escuela va a estar feliz, a qué iglesia es feliz. Si el niño está feliz, vamos a esa iglesia. Si el niño no está feliz, entonces no vamos a esa iglesia. No es la manera de elegir una buena iglesia para sus hijos. Esa es la manera de consentir a sus hijos. En Proverbios 29, 15 dice, Ahí está el detalle que cuando creemos que lo amamos y le damos lo que él quiere, no. ¿Qué va a hacer el niño cuando crezca? Va a avergonzar a sus padres. Y algunos se dicen, si yo tengo un hijo muy malcriado y no me hace caso, ¿cómo voy a querer un segundo? Si apenas puedo con este, mira nada más, es un remolino. Ahora se imaginan dos remolinos la hermana, dice, ay, pero ¿cómo voy a hacer con dos? El problema es que tenemos que aprender a educar bíblicamente a nuestros hijos. Y usted puede hacerlo. Recuerde, ¿recibió un manual? ¿Recibió un manual en el hospital? ¿El manual dónde está? La Biblia nos enseña que los niños son un tesoro. Son un tesoro. Pero tenemos nosotros el deber, la obligación de hacer una cosa. ¿Ustedes conocen a este niño? Se llamaba Gabriel Fernández. Fue asesinado el 24 de mayo de 2013. Cuando encontraron al niño, tenía golpes físicos regulares que causaron fracturas de huesos. Este niño fue forzado a comer arena. Arena, perdón, ese es de gato, su propio vómito, alimentos ya podridos. Fue quemado con cigarrillos. Recibió disparos con una pistola de balines en varias áreas de su cuerpo, incluyendo su cara. Fue rociado con pimienta. Fue obligado a usar ropa de mujer. Tuvo que dormir atado. Con la boca tapada. Le rompieron los dientes con un bate. Sus padres hicieron eso. Esa es una foto, una de las últimas fotos que pudieron destacarle de él en la escuela. Pero usted puede ver todas las cosas que sus propios padres le hicieron. Murió a los ocho años. Cuando en verdad el lugar más seguro y más a salvo debería ser su hogar. Observe el rostro del niño inocente de ocho años. Yo tengo una niña de dos años y yo abrazo a esa niña. Yo tengo que proteger a esa niña. Yo doy mi vida por esa niña. Y la cargo y le sustento y le proveo. Mi querido hermano, le quiero decir una cosa. Usted tiene que ponerse firme y cumplir con su deber como padre. Y usted, hermana, como madre, hacer las cosas como Dios quiere en este manual. Darle a sus hijos lo que Dios dice que ellos necesitan. No lo que la sociedad dice que necesitan. No lo que la escuela dice que necesita su hijo. Lo que Dios dice que sus hijos necesitan. Un padre sabio va a escuchar un mensaje como este. Y va a hacer lo que Dios dice. Porque las palabras hijo, hija, hijos. Hijas aparece más de 5186 veces en nuestro libro. Es un libro muy familiar con instrucciones específicas y necesarias para este tiempo. ¿Está criando usted a sus hijos en la amonestación y el temor del Señor? ¿Está cumpliendo con su deber como padre? ¿Está cumpliendo con su deber como madre? En este mensaje examinaremos tres deberes que los padres tienen para con sus hijos. Tres deberes que cada padre tiene para con sus hijos. El primer deber es que debe amarlos incondicionalmente. Debe amarlos incondicionalmente. En Juan 15.12 dice la Biblia, Este es mi mandamiento. Jesús hablando que os améis unos a otros como yo os he amado. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3.3 por favor. 2 Timoteo 3.3 Hay muchos niños el día de hoy sin amor. Quizás algunos de ustedes crecieron en un hogar donde no puede usted decir yo sentí amor de mis padres. Y esto tiene que cambiar en esta generación. No siga las mismas cosas. Usted mismo habla de su sufrimiento porque ahora hace que sus hijos sufran. Tenemos que romper esa cadena que así crecí, así fui, así me enseñaron, así me inculcaron. ¿Quién enseñó así? ¿Fue Dios? ¿Fue Dios el que le enseñó a ser como es, hablar como habla? Tenemos que aprender a cambiar. En este tiempo, dice 2 Timoteo 3.3, que hay gente sin afecto natural. Esa frase, sin afecto natural, es una persona que no sabe ni siquiera amar. No hay un afecto que debe ser tan normal que un padre le dé a un hijo. Se dice que aquí en Estados Unidos, 450 niños son asesinados por sus propios padres cada año. La mayoría son menores de 5 años, la tercera parte son menor de un año, y la mitad muere a golpes. 6 de cada 10 fueron asesinados por el hombre. Y las mujeres son las que matan a sus hijos menores de un año, a las bebés o a los bebés. Vivimos en un mundo donde no hay amor, donde Estados Unidos, ¿sabes? Se desaparecen 800 mil niños al año. 800 mil. El país de Belice tiene 400 mil personas. Un país entero ahí en Centroamérica tiene 400 mil. Y aquí en Estados Unidos se desaparecen 800 mil niños. Estos niños están perdidos entre el sistema de los huerfanitos, que los mueven de un lado a otro lado. Y hay gente que se aprovecha de ese sistema, donde dicen, ¿dónde está fulano? Nadie sabe. Un mundo sin amor para niños. Un mundo donde el niño es una pesadilla y una carga, donde se abortan miles y miles y miles de niños cada día. Debemos comprender que nuestros hijos son niños y no son adultos. No comprenden todavía bien. Mira Corintios 13, 11, dice la palabra de Dios, que ellos piensan aún como niños, hablan como niños. Y se les debe entonces comprender como tal. Porque a veces tratamos a los niños como que si ya fueran grandes. Tienen niños 5 años. Tienen 7 años. Jesús tumbó su leche y anda ahí usted mortificado porque se le cayó el vaso de leche. Es torpe el niño. No puede ni medir sus pasos todavía. Todavía ni se equilibra bien. Y luego cuando llega 14 años, todavía anda ahí tambaleando. Se le cambia la voz y empieza, oh, muchacho, está pasando por unos cambios en su cuerpo, en su vida, en su mente. Tenemos que comprenderlos. Mira Corintios 13, 11, estamos ahí. Cuando yo era niño, ¿qué dice ahí? Hablaba como niño. Mira, pensaba como niño. ¿Y qué más? Y juzgaba como niño. Los bebés se comunican llorando. Si su bebé está llorando, es que le está diciendo algo. Porque la mayoría de los que le estoy mostrando, golpearon a sus hijos porque no dejaban de llorar. Una vez una de nuestras hijas estaba llore y llore y no sabíamos qué tenía. Y estaba llore y llore, pero lloraba fuerte. Le arrimaban la comida, nada, no quería nada de eso. Cuando la subíamos, estaba en su portabebé, subimos la portabebé y la puse en la mesa y lloró más. Como que el golpe le dolió y me di cuenta que en su espaldita había algo. Pero ¿sabe qué? Nos estábamos frustrando. ¿Qué tiene? Cuando llora el niño, es la forma en que sabe. Pero después sí cruza los berrinches que permitimos que hagan. Hay también sus límites porque el niño también sabe. Los niños son inteligentes. Los pequeños usan frases cortas. Y muchos niños no entienden el bien y el mal. En Deuteronomio 1.39 nos habla de que hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo. En Segunda de Crónica nos habla de un niño de 8 años que él empezó a buscar a Dios. Entonces, de 8 años, un niño puede tener la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero tenemos que aprender a amarlos incondicionalmente. ¿Qué significa incondicionalmente? Sin, sin condiciones. ¿Cómo se ama a un hijo? Se ama con hechos. El verdadero amor no es algo que se dice ni se siente. Es algo que se muestra con los hechos. Nos va a la primera de Juan 3.18 y veamos el mandato que Dios nos da. Tiene que aprender a amar a sus hijos. La iglesia enseña que las mujeres más grandes, mayores, tienen que enseñar a las jóvenes a amar a sus hijos. La realidad es que no es algo en nuestra naturaleza. Y es por eso que muchos padres batallan en ser padres, porque todavía quieren vivir para ellos mismos. Todavía quieren andar arriba y abajo, para arriba, divirtiéndose, sin pensar. Ya cambió mi vida. Ahora tengo un deber hacia esta criatura. Ya no puedo andar jugando fútbol con mis amigos los solteros. Ellos ya pasaron a otro nivel. Y ahí usted malentiende que sus amigos se burdan de usted. Y van a decir, mira, le tiene miedo a su esposa. No, sea sabio. Ya cambió su vida. Ya no puede hacer lo que antes hacía. Ya no puede andar disfrutando, comprándose el carro del año que usted antes quería. ¿Se acuerda de ese carro reportivo que tenías a de seis velocidades y caminaba llanta y todo? Ahora tienen que comprar un minivan. Ya no puede tener un quemacocos. Ahora tienen que poner ahí otras cosas ahí para que los niños se distraigan mientras están manejando. Yo no sé qué pasa allá atrás en el carro. Pero siempre que voy parece que allí es el lugar donde echan la basura a todos los vecinos. Pero es comprensible que son los niños. ¿Y qué hacen los niños? Manchan todo. Tiran todo. Les da a usted unas abritas y ya se la acabó. Pero no se dio cuenta que la mitad de las abritas están en el piso. Pero tenemos que amarlos con nuestros hechos. Primera de Juan 3.18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué dice ahí. De hecho y en verdad. Tenemos que amar a nuestros hijos con nuestros hechos. En Colosenses 3.21 se lo leo, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no seas áspero, no los maltrates, no seas muy severo ni grosero con ellos. Porque ellos se van a desalentar. Yo sé que hay dos lados de esto. Que el hijo debe honrar a su padre, sea lo que su padre sea. Pero aquí la advertencia es, padre, si usted no quiere que sus hijos se desalienten de las cosas de Dios. Si usted no quiere que ellos se desanimen de las cosas de la iglesia, del cristianismo. Más vale que no les trate con aspereza. Es una advertencia que Dios está dando. Pero aunque estoy hablando de los hechos, mire, también es importante que usted ame a sus hijos con sus labios. Diga a su hijo que usted le ama. Te amo, hijo. Estoy orgulloso de ti. No sabe cuánto necesitan escuchar eso sus hijos. A veces yo se lo digo a hermanos ya grandes. Digo, hermano, estoy orgulloso de usted. Casi como puedo ver su rostro, nunca nadie le dice eso. La aprobación de una figura, de un hombre, que apruebe, que diga, yo estoy orgulloso. Te amo. Te amo, hija. Que lo escuche de usted. I love you. I love you, baby. You're my daughter. I love you. Yo te amo, hija. Eres preciosa. Y que ella toda su vida, todos los días escuchen que papá les ama. Para que cuando venga un muchacho ahí de la calle, no las fácilmente las vuele. Con sus palabritas. Dígale, hermana, a sus hijas que usted la ama. Dígale, te amo. I love you. Te amo y te amo. Pero no solamente de palabras, sino también de hechos. Les amamos con nuestro tiempo. Porque muchos de nosotros les amamos con nuestro trabajo. Les amamos con el sostento. Les amamos de muchas maneras. Pero les vuelvo a repetir. Lo que ellos necesitan es tiempo. Nuestra iglesia creció una muchachita. Muy problemática. Pero ella creció. Básicamente, ella nació y en las primeras semanas de su vida ya estaba en la iglesia. Toda su vida fue la iglesia. Es más, fue la escuela cristiana local que tenía nuestra iglesia. De ahí se graduó. Toda su vida. Era una muchacha problemática. Una muchacha que era amiga de mi hermana. Y tratábamos de ayudarle lo más que pudimos. Esta muchacha le daba a mi hermana regalos grandes. Era el cumpleaños de mi hermana y le compraba cosas de 300, 400 dólares. Dice, ¿dónde tienes tanto dinero? Pues mis papás me lo dan. Para ella el dinero no tenía ningún valor. No sabía, no sabía medirse. Tenía a los 14 años un celular en el año 2002. Hablando cuando los celulares eran algo muy caro. Me acuerdo una vez ella nos dijo que ella se salía a las 3 de la mañana de su casa y azotaba la puerta para ver si sus padres hacían caso. Y iban tras de ella. Sus padres pensaban que estaban haciendo su trabajo al darle dinero y a llevar a la escuela cristiana y a rimarle a la iglesia. Pero lo que ella necesitaba era, era tiempo. Toma tiempo para instruir a los hijos. Toma tiempo para amarlos. Mire, segundo de Samuel 14, por favor. Quiero que usted vea aquí a un hombre llamado David. David tuvo muchos problemas en su hogar. Un hijo de él mató a otro hijo de él. Dos de sus hijos pelearon y uno lo mató. Lo mató porque el otro hizo algo perverso. Y note lo que dice la Biblia que el hijo, se llama Absalón, él quiso buscar a su padre. Él huyó porque supo que lo que hizo era malo pero él quiere regresar. Y el padre lo extraña. Sí lo extraña. Pero vea lo que le dijo en 2 Samuel 14, 24. ¿Estamos ahí? Más el rey dijo, ¿qué le dijo? Váyase a su casa, ¿y qué? Y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Sabes qué le dijo? Vete porque no te quiero. No te quiero ver. Lo que hizo era horrible, sí. ¿Pero lo aceptó? ¿Lo volvió a aceptar? Le dijo, ¿estás bien? Puedes estar aquí en el reino pero yo no quiero verte. Mire que en el versículo 28 aquí está el resultado. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén. ¿Y qué dice al final ahí? Y no vio el rostro del rey. El rey no le quiso dar tiempo. ¿Cuántos años pasaron? Dos años. Le vuelvo a repetir, hoy la gente quiere darle todo a sus hijos excepto tiempo. Le quieren dar dinero. Algunos ya en su remordimiento les dan todo ya pero lo que no les quieren dar es tiempo. Les consiguen ayudas, educación, escuela, todo pero lo que no les quieren dar es hermanita, ¿qué piensa que es más importante? ¿Que usted dé tiempo a sus hijas? ¿A sus hijos? ¿O que esté tan ocupada en su propio trabajo o que no atienda ni a sus propios hijos? Otros somos una iglesia que enseñamos la Biblia. Creemos que la persona que mejor cuida a sus hijos es la esposa, es la madre. No es ni siquiera una tía, ni una prima, ni una abuelita aunque son mejores alternativas que ponerlas en una guardería pública. Pero nadie, nadie puede reemplazar el cuidado de una madre. Yo le diría, hay mujeres que tienen que hacerlo porque están solas. pero a veces me fascina escuchar de mujeres que tienen a su esposo y tiene buen trabajo y gana bien pero no le dan el tiempo a sus hijos. Se les hace más fácil dejarlos en un lugar, hacerlos a un lado para poder ellas que ganar más dinero, tener más cosas, tener otro carro, una casa más grande. Escuche, esas cosas suenan bonitas y bien y según lo hace por ellos pero ellos no necesitan eso, necesitan tiempo. Pueden vivir arrinconados todos, diez en un solo esquina pero ellos necesitan tiempo. Necesitan que usted se siente con ellos hermano, que les enseñe, que les diga lo que dice. Necesitan tiempo. Su tiempo es más valuable que cualquier cosa que ellos quieran, que un Playstation, que un iPad, que unos zapatos, todo lo que se mencionó. Su tiempo es más importante que cualquier posesión, tesoro que usted le puede dar a sus hijos. No me crea, si quiere. No me crea. No me crea. Lo veo en la Biblia pero experiencia tengo ya de ver esto una y otra vez. Tenemos que amarlos con nuestro tiempo, tenemos que amarlos en la corrección. Vaya, Proverbios 13, 24. Si usted ama a su hijo lo tiene que corregir pero recuerde tenemos que hacerlo con un corazón amoroso. Proverbios 13, 24. Dice la Biblia el que detiene el castigo a su hijo ¿qué hace? Aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué significa desde temprano? Desde pequeño. Desde que es una un infante empieza a corregir. Por corregir estamos hablando de poder enderezar al niño al instruirle y enseñarle. Pero en este punto le estoy mostrando que se debe hacer por amor. Tenemos que corregirles en amor, en Proverbios 3, 12 vaya conmigo allá por favor. O sea que el amar a nuestros hijos es no dejar que el niño haga lo que quiera dejar que el niño elija por sí mismo hacer lo que quiera darle lo que pide. Eso no significa amar a su hijo porque muchos piensan yo amo a mi hijo dejo que él haga todo. No, no. Eso no es amar a su hijo. Amar al hijo no es tolerar el pecado no es aceptar un mal estilo de vida no significa cubrir ni ignorar el mal o el pecado que está haciendo el hijo porque muchos dicen yo amo a mi hijo pero nunca lo enfrentan con su pecado. Toleran el pecado toleran que el muchacho ande en vicios y esté viviendo en su casa y meta a cualquier muchacho a su habitación y permite que viva su vida como que si no fuera un creyente. Eso no es amar a su hijo. Amar a su hijo es corregirle es enfrentarle y dejarle saber aquí no toleramos eso. Te amo y es porque te amo que estoy haciendo esto. Amar a nuestros hijos es enfrentarle porque le amamos y le estamos corrigiendo porque queremos lo mejor para él. Proverbios 3.12 Estamos ahí. Porque Jehová al que ama ¿qué hace? Castiga. Como al padre al hijo quien quiere Proverbios 27.6 Quiero que leamos estos pasajes porque usted tiene que decirle a su hijo enfrentar a su hijo y algunos piensan pastor se me va a ir de mis manos de mi autoridad. Créame que si el muchacho se va de sus manos porque usted hace lo que Dios está diciendo usted debe dormir tranquilamente. Pero yo estoy más seguro que si usted se para firme usted ama a sus hijos y lo hace por amor le explica es que yo te amo te amo hijo pero no puedo permitir que tú hagas esto aquí yo no puedo permitir que le des un mal ejemplo a tus hermanos pequeños no puedo permitir que tú le hables a tu madre de esa manera tú no puedes estar entre nosotros no lo permito no es porque no te amo es porque te amo dice Proverbios 27.6 ¿fieles son qué? Las heridas de quién? Del que ama o sea si uno ama ¿qué va a hacer? Va a herir ¿cómo hiere? Al enfrentar pero dice pero importuno los besos del que aborrece aborrecer a tu hijo es no castigarlo no enfrentarle no decirle nada es como que no lo quieres pero si lo quiero dice no según la Biblia es como que no lo quieres porque él va a crecer desenfrenado sin reglas sin nada y por tú querer tener una buena actitud una buena relación con él dejas que haga lo que quiera dice la Biblia eso no es lo que un hijo lo que un padre debe hacer con su hijo tenemos que amarlos herirlos por amor establecer límites para nuestros hijos ¿qué necesitan nuestros hijos? nuestros hijos necesitan que los amemos incondicionalmente el primer deber que vimos es amarlos incondicionalmente el segundo deber es establecer la autoridad nuestro segundo deber es establecer autoridad en la vida de nuestros hijos por autoridad significa persona que tiene el cargo de mandar el niño debe saber quien manda quien manda en el hogar el niño o el padre se acuerda cuando usted iba a la escuela quien mandaba en la escuela los que fueron pues algunos dicen yo iba a la escuela pero no entraba cuando yo era un niño aquí en Estados Unidos yo fui aquí a Orange la ciudad de Orange fue la primera escuela donde yo fui los maestros tenían autoridad te regañaban te ponían en la esquina mi hermano fue a la escuela en México y a él le pegaron en sus manos cuando no estaba haciendo la tarea pon tus manos dice que le dieron unos chicotazos aquí en las manos mis papás cuentan que el maestro una vez agarró su cabeza de mi mamá y la azotó en la mesa porque no se le quedaron las tablas y cuando ella fue y le dijo a su mamá su mamá le dio otra también otra en la mesa vaya a una escuela al día de hoy y vea quien manda vea quien manda a una escuela al día de hoy niños gritándole a los maestros niños haciendo lo que quieren y después el padre se queja con la mamá y la mamá defiende al niño porque la mamá también le tiene miedo al niño autoridad es la persona que tiene el cargo de mandar es tener privilegio sobre otro es tener influencia jurisdicción tener poder sobre otro un estudio de un periódico de Chicago dice que hoy en día los padres gastan 500 veces más en sus hijos que en la generación anterior se cree que los padres de hoy han desarrollado una compulsión de complacer a sus hijos piensan que es su tarea darle al hijo lo que el quiere el quiere un playstation y se lo tienen que comprar porque si no no sale de ese walmart llorando se tira al piso y no solamente quiere el play quiere el play que tiene un terabyte de espacio quiere tres juegos y cuatro controles y también quiere unos audífonos para jugar con su amigo en línea y un padre me dijo yo les tuve que comprar dos play station a mis dos hijos pero perdón que cada uno tiene su play cada uno tiene su play cada uno tiene su línea y conectar a internet cada uno y piensa niño que fabuloso es mi vida tengo lo que quiero algunos hasta su propia habitación tienen su cuarto solito ahí está mira wow yo nunca tuve mi propio cuarto ni hasta la fecha casado tengo mi propio cuarto nosotros compartíamos una habitación con cuatro varones mi hermana tenía su propio cuarto era la única la tratábamos con una princesa ahí en la casa y nunca nos quejamos de ella pero esos hermanos damos codazos cuando duermen porque hasta compartíamos la misma cama papá dice no es cierto papá no te hagas si era king size era pero de todos modos era compartida no me quejo mi crianza porque él me dio lo que yo necesitaba pero algunos hasta ese punto dicen no puedo tener más hijos porque le tengo que dar su propia habitación le tengo que dar hasta su carro cuando se gradúe su carro cuando se gradúe yo ni una bicicleta le voy a dar a un hijo cuando se gradúe de una high school él tiene que ir a aprender a trabajar y ganarse la vida pero ellos tienen que saber quién quién manda en Efesios 6 mire lo que dice la Biblia los hijos más contentos vienen de hogares con autoridad en donde los padres no le tienen miedo sino que les aman y los hijos tienen respeto a sus padres Efesios 6 1 dice hijos obedeced en el Señor again you're listening this is for you young man you need to obey your parents this is what the Bible tells you to do this is God's command to you not to bother him about a place they send it's to you to obey him and shut your mouth eso es lo que Dios quiere que un hijo haga obedecer dice el 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra obedecer es cumplir los deseos de otra persona de la autoridad y tú tienes que aprender a temer tener respeto a tus padres cuando tu papá te habla tienes que mirarlo con respeto cuando tu mamá te habla tienes que responderle con admiración yo no comprendo que es lo que cabe por tu cabeza hijo pero el problema va a ser que Dios te va te va a desmenuzar completamente por deshonrar a tus padres lo irónico de todo esto es que hay personas allá en el mundo unos vagos drogadictos y pandilleros que le tienen más respeto a su mamá que muchos creyentes que están en la iglesia al día de hoy es triste pero para eso mi querido padre usted tiene la obligación de establecer la autoridad ellos deben saber quien manda usted tiene que decirles quien manda con que autoridad le va a decir usted quien manda perdón con la autoridad de la palabra de Dios exactamente pero deben ser entonces instruidos me decía un papá no puedo hacer nada con mi hijo no me hace caso yo pensé que era un adolescente 16 17 años no era un muchachito de 11 años padre no permita que su hijo le rezongue que usted le diga ve tira la basura y porque yo ven para acá hijo déjate muestro el cinturón mágico apaga la luz para dormirte ahorita perdón el problema es que si ya están grandes ya es muy duro es como tratar de enderezar un árbol ya está bien formadito lo puede hacer pero va a ser muy trabajoso va a durar mucho si usted se da cuenta por ejemplo mis pies están así naturalmente me decía mi doctor el médico oye eres como un pingüino me dijo y le dije ¿tienes solución? claro que sí ¿cuál es la solución? dije pues una cirugía tengo que quebrarte los huesos y reestructurarte todo por completo y pues nada más va a durar seis meses de tu recuperación y le dije así estoy bien sigo siendo pingüino si su hijo es más grande va a ser más trabajoso pero eso dice desde temprano desde que son chiquitos porque mira le voy a decir todas mis hijas todas absolutamente todas me han abofeteado todas ahí están chiquitas de un año y con unos meses y se les da y piensan que ¡tah! si todas y usted también no se haga todas sus hijas también algunos todavía lo hacen ya tienen sus 10 años pero desde esa edad desde ese momento se les dice no eso no se hace nada más es decirles no no hay disciplina no lo estoy pegando no lo estoy nada más les estoy mostrando ellos pueden ver nuestro rostro y pueden ver el enojo y decir no ya después se hacen las víctimas así son los niños pero se les tiene que educar desde este desde temprano no eso no se hace la palabra que ellos necesitan oír más es esta no yo no quiero ser negativo bueno todos los mandamientos son negativos no matarás no hurtarás no dirás falso entonces pregúntale a Dios como él corrige a sus hijos dando mandamientos negativos no ya hay que no tratar de seguir a esos médicos doctores mundanos que ni conocen de Dios diciendo no comprenda al niño deja lo que sea y haga lo que él quiere no no hay que seguir lo que dice la Biblia se le tiene que enseñar al niño tú tienes que obedecerme Proverbio 22 6 se instruye al niño en su camino se le tiene que instruir se le tiene que enseñar en su conducta los niños son muy inteligentes su manera de hablar enseñales a decir gracias a decir perdón a decir por favor siempre que el niño pida algo dígale como se dice se dice por favor y siempre que usted le dé algo espere que le diga gracias y si molesta su hermano o su hermana tiene que decirle perdón o discúlpame y se le tiene que permitir que desarrolle su vocabulario el vocabulario receptivo son las palabras que entiende el vocabulario expresivo son las palabras que él sabe decir mire el niño a un año y medio entiende hasta 20 palabras y cual cual es la primera palabra que él aprende no a los dos años tendrá entre 200 a 300 palabras en su vocabulario cuando llega a tres años ya entiende 900 palabras cuando llega a cuatro años entiende hasta 1500 palabras a los cinco son 2200 palabras a los seis son 2600 palabras ya cuando empieza a madurar y crecer empieza obviamente su vocabulario a crecer y a crecer pero enseña a su hijo a hablar cuando le pida el agua no permita que haga puros ruidos y anda ahí haciendo berrinches y apuntando ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¡háblame! a veces nos ha tocado ver a otros niños que están entre nosotros y así quieren hablarnos ¿qué quieres? dice agua por favor ¡ah! entonces se ha hablado tiene que entrenarlo usted a que hable a que diga a que ellos puedan mejorar en su conducta tiene que instruirles en la palabra de Dios dejarles saber una vez más que a papá no se le habla así a mamá no se le dice así tienes que obedecer a Dios se le tiene que enseñar la palabra de Dios se le tiene que enseñar sobre la salvación dice y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras los niños necesitan la iglesia su niño necesita una iglesia local y una iglesia escucha aquí le voy a decir aquí a algunos padres no una iglesia donde van a entretener a sus hijos donde tienen juegos para sus hijos donde tengan resbaladillas para sus hijos donde tengan videojuegos para sus hijos aunque un día quisiéramos tener un lugar de juego para nuestros hijos lo que necesitan más que nada es un hombre de Dios que le enseña a usted como ser un cristiano pero mis hijos se aburren ya ahí tengo una mira dormidita ya viene a la iglesia a acostarse pero tengo ya a una de 12 años que esta nota se está tomando del mensaje pero es lo mismo es el mismo progreso que he ido con todas mis niñas yo crecí en una iglesia donde estábamos aquí sentados nuestro pastor aquí nos tenía era bien aburrido pero hasta los 11 12 años me empezó a interesar la predicación la enseñanza por eso nuestras iglesias no pierden adolescentes cuando cumplen 18 años porque ya no pasan de la iglesia de niños a la iglesia de los adultos sino que siempre estuvieron aquí y eso es lo que usted quiero que nos cada padre reconozca que usted debe escoger la iglesia por el beneficio que usted está recibiendo al ser mejor padre no lo que el hijo diga porque el hijo donde quiere estar que está en el parque quiere estar aplastado en frente mirando Peppa Pig es lo que quiere estar haciendo aquí no hay Peppa Pig y le estoy diciendo esto porque esto dice la Biblia y así lo he visto muchas veces necesitan una iglesia local y si tenemos algo para niños tenemos clase de escuela medical me gustaría que todos los padres te den a sus hijos a la escuela medical que aprendieran y crecieran tenemos servicio de jóvenes para que vengan también y aprendan en un compañerismo juvenil tenemos mucho para los niños actividades familiares para que crezcamos juntos deben ser instruidos pero deben ser corregidos y aquí está lo bueno vaya a Proverbios 23 13 corregir significa quitar o rectificar los errores por medio del castigo después de que se le instruye y no hace lo que está diciendo lo que se le pidió que haga que se debe hacer se debe que no tengan miedo sé que estamos en Estados Unidos sé que estamos aquí en California que si nosotros hablamos de la vara según la Biblia o la corrección o el castigo corporal nos van a amenazar y nos pueden decir hasta que los hijos les vamos a quitar pero nosotros no estamos diciendo que debemos abusar a nuestros hijos ni maltratarlos ni lacerar a nuestros hijos ni infligir en un dolor una lección en nuestros hijos no, nada de eso hay una manera bíblica Proverbios 23 13 dice la Biblia no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara ¿qué dice ahí? no morirá o sea no lo vamos a matar le digo esto a usted padre tiene hijos y usted se va a castigar a su hijo pregúntese ¿por qué lo va a castigar? ¿qué hizo su hijo? va a decir pues me hizo enojar ya se equivocó ahí no vamos a castigar a nuestros hijos porque estamos enojados y piensa uno que para que se me quite mi ira aquí me desquito con este niño no ahí se equivoca ya el castigo no es para que yo me sienta mejor es para el bien el beneficio de él para que él mejore y cambie porque ven para acá y ahí jalando al triste niño el chiquillo ahí corriendo y ahí lo pone y le empieza a soltar y a soltar y no se puede ni detener eso no es correcto el papá me contaba que con reatas lo agarraban a él y mojada decía digo ¿a poco duele más mojada? si queremos corregir y lo vamos a castigar con vara no lo queremos matar va a gritar algunos como que lo están matando si comparamos mis hermanos yo tenía un hermano que en cuanto veía la vara empezaba a llorar perdóname voy a cambiar y otro decía denle denle se ponía bien duro y no lloraba ni nada el departamento de justicia aquí en Estados Unidos dijo para disminuir o eliminar la delincuencia lo que se necesita son padres fuertes con un fundamento moral que castiguen a sus hijos eso es lo que dijo el gobierno americano si usted ve toda la delincuencia aquí en California sabe que uno puede robar algo hasta 900 dólares y no le van a acusar no va a ir a la cárcel no lo haga pero me pregunto entran ahí a un 7-11 a una tienda de zapatos a un Apple Store y ahí van entrando un mochón de jóvenes delincuentes escuche sin dirección sin disciplina sin corrección sin padres que les estén guiando yo se lo aseguro en Proverbio 19-18 dice castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza porque llega un punto donde ya no hay esperanza aunque usted después le pegue y le pegue y le pegue y le pegue se acabó el tiempo ya no va a ser renuente es duro y no va a querer obedecer ya es más le va a aborrecer a usted y un día hasta se le va a voltear y va a decir yo estoy más grande que tú tú no puedes conmigo ya en Proverbios 20-30 dice los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón necesitan ser castigados porque esto les va a ser buenos aunque no lo comprenda usted ni yo yo creo en la Biblia necesita purificar su corazón dice que es dice ahí medicina si que es que es la medicina tiene medicina en su casa hermano si tiene si un día a Santiago le da una calentura tiene algo tenga su medicina mi Santiago que le daría para una calentura algunos darían ibuprofen otros darían Advil Tylenol tenga su medicina mi Santiago bueno usted tiene medicina si su hijo se enferma si tienen verdad si bueno está malo está malito hay una medicina tremenda si la vieron cual era cual es la medicina para el malo cual es son los azotes si yo cuando se porte mal amigo está malito vengase le voy a dar su medicina ahí viene que será y ahí mira aquí te va mira esta medicina es buena para ti y ocupas tres píldoras note que es el remedio ¿cuántos de ustedes su papá los azotó? ¿y ustedes aborrecen a sus padres? yo diría la mayoría no 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 los aborrecemos y dígame ¿los enseñaron bien? ¿les sentaron y dijeron sabes que te voy a disciplinar por esto y por esto y porque te amo y te quiero? no usted nomás sentía los ganchos sentía las chanclas aparecer necesita a nuestros hijos ser disciplinados en Proverbios 22 15 dice la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de corrección la alejará necesita ser corregido con vara para que se aleje ya no ser necio algunos muchachos bien lo reciben y si se alejan mi hermano mayor fue uno de ellos una vez después de la escuela se fue con unos muchachos sin avisar no sabíamos dónde estaba mi hermano llegó hasta la noche ahí va llegando todavía está contento no mis padres le soltaron una buena desde ahí era mi hermano santo remedio tenía sus 7 años desde ahí mira no hacía daño a nadie le cambiamos su nombre a Pedrito porque ya no hizo travesuras imagínense cuáles de nosotros se nos dio y yo fui uno que no hice casa a mí me tenían que dar y dar y dar y dar y dar mis padres nunca se dieron por vencidos gracias a Dios por la corrección de mi padre mi madre estoy agradecido como usted no se imagina yo le dije una vez y por qué pues por qué tanto me pegas y él me dijo porque yo te amo porque yo te quiero porque no quiero que tú hagas algo individuo no quiero que tú seas un delincuente no quiero que seas un perverso malvado te amo hijo y por eso yo te estoy castigando y es por eso mi hermano que nunca le tuve un remordimiento nunca sentí mal siempre que me recuerdo de él me recuerdo su amor hacia mí aunque era de esta forma también o si me daba regalitos pero también me daba mi medicina la promesa de dios mire proverbios 1915 la vara la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre un muchacho que recibió corrección y vara nunca terminará delante de un juez siendo acusado de disolución de ratero de malvado de andar peleando hacer cosas ni matando a nadie ese muchacho aunque esté presente ahí delante del juez sus amigos no están pero ahí está su madre allá atrás aprobando diciendo aquí estoy déle chance a mi hijo pues pero con mucha vergüenza en cambio el muchacho que recibe corrección en vez de hacer lo que aquel hizo de avergonzar a su madre más bien él alegra a su madre mire proveer 29 17 corrija a tu hijo y te dará descanso mire y dará que cosa alegría a tu alma estamos diciendo que nuestros hijos necesitan que se establezca la autoridad antes de darle lo que ellos quieran necesitan autoridad necesitan un buen ejemplo usted conoce a este hombre se llama Jesse James uno de los delincuentes más grandes de Estados Unidos a finales de los 1800 aprovecharon el tiempo después de la guerra civil de hacer estragos y robar y matar tremendos delincuentes él y su hermano Robert pero estos dos muchachos escuche esto eran hijos de un pastor bautista yo como pastor tengo que dar buen ejemplo a mis hijas no crea que yo tengo aquí abajo unas alas escondidas debajo de mi saco soy hombre común y corriente yo tengo que cuidar lo que digo tengo que cuidar donde ando tengo que cuidar mi testimonio darles un ejemplo a mis hijas porque lo que empezó a llevar a esos muchachos hacia la delincuencia fue que un día encontraron un perro y este perro tenía un dueño y lo que ellos hicieron es que pintaron al perro otro color y lo vendieron y la idea fue de su padre píntenlo y véndanlo imagínense siendo un pastor el mismo diciéndole está bien que robaron el perro hacer maquinación de hacerlo de mirar diferente después venderlo y luego se pregunta de donde vienen los niños malos de donde vienen los malvados de donde vienen los rateros muchas veces de hijos cristianos que no les dan un buen ejemplo es nuestro deber como padres mi querido hermano amarlos incondicionalmente establecer la autoridad y prepararlos para la vida tienen que aprender a prepararse porque mire la Biblia dice era niño pero dejé las cosas de niño tienen que aprender disciplinas espirituales y deben aprender a ser responsables aprender disciplinas espirituales significa que usted debe enseñarles a leer la Biblia a vivir para Dios memorizar versículos asistir a la iglesia a ser instruidos en justicia pero también tienen que aprender a ser responsables porque un día van a ser hombres y mujeres y tienen que aprender a trabajar tienen que aprender a manejar sus finanzas tienen que prepararse para la vida y es nuestro deber prepararlos para la vida dejarles saber mire cuando usted hace lo primero usted les ama le da el amor incondicional después le establece la autoridad les instruye los caminos de Dios les enseña disciplinas después le dice ahora hijo te toca ir al mundo a ser hombre pero ya no tiene tanta preocupación porque ya tiene un fundamento sólido tenemos que soltar a nuestros hijos un día especialmente si es varón y advertirle tienes que ir hijo y esto va a pasar y esto que va a pasar pero se le tiene que preparar sabe su hija hacer un arrocito no sabe cuántas mujeres se casan y no saben ni hacer un arroz no saben ni siquiera cómo lavar los platos yo fui a la casa de una pareja recién casada llevaban un mes casados y estaban usando platos de plástico para todo en eso me sirvieron la comida dije y estos platos es que no queremos lavar no saben planchar en arrugados hoy en día nadie les ha enseñado cómo vestirse bien salir de la casa y que se vean bien no, ahí van saliendo con sus pijamas de Bob Spence Bob Square Pants van saliendo con sus pandumblas ahí se entran al banco pandumblas que dice ahí un elmo grande ahí está parado el niño adulto 30 años y no tiene responsabilidades todavía le dice mamá tráeme la comida acá y ahí va la madre traer la comida le está haciendo un mal así y tiene un hijo adulto ya no está en la escuela mira hijo a las 6 ya no te quiero aquí en la casa what? a las 6 ya no te quiero aquí en la casa ¿a dónde voy a ir? el mundo a buscar trabajo déjalo parado por ahí un home depo yo no sé de usted pero yo en cuanto salí de high school un jueves el lunes ya estaba trabajando yo eso fue lo que se me enseñó a mí déjame ver unos 3 años de vacaciones ¿cuál es el trabajo universal hermano que le he dicho aquí? barrer si tú sabes barrer donde quiera te contratan mira así empujones así o jalones así barre bien van a contratar en malta ¿qué sabes barrer? ¿qué experiencia tienes? he barriado mi casa por 15 años tengo experiencia levanta a sus hijos temprano y para la escuela se levanta temprano pero para la iglesia es bien tarde enseña a los hijos levantarse temprano y que se duerma a cierto tiempo tenga un horario estable para que tenga estructura y den un ejemplo padre de trabajo usted póngalo a trabajar ¿qué va a hacer mi hijo? lléveselo si usted puede si no puede llevárselo póngalo a trabajar en su casa ¿qué voy a hacer? ¿qué hizo mi papá conmigo? ¿se acuerdan? escarba este hoyo escarba el hoyo haz un hoyo grande ahí donde tú quepas ¿lo va a matar o qué? después de que los cargué me dijo ahora tápalo tenía una sira me fue a dormir pero fue lo mejor nos ponían a lavar el van no hombre llamas al lavador su hijo es el que debe lavar tu carro el que debe limpiar tu carro su hijo debe hacer eso el que va a la tintura el que hace todo para eso lo estuve no pues le está enseñando a ser hombre le está enseñando a ser responsable enseñan a hacer ok tócate unos frijoles y te toca a ti las enchiladas ¿y tú qué vas a hacer mamá? yo voy a supervisar la tienes que enseñar a sus hijos sabe que algunos niños la hacen para la escuela otros no no se haga y su hijo lo ve como que no le echa ganas en la escuela así le hace un buen oficio puede ganar buen dinero un buen oficio pero hay que prepararlos ¿correcto? que nuestros hijos escuche no dependan del sistema del gobierno que no sean una carga hay ayudas hay servicios para aquellos que lo necesiten en tiempos difíciles pero que nuestros hijos no crezcan dependiendo de esas cosas sino que ellos sean responsables que un día yo pueda ver a mi familia a mis hijas creciendo responsables con sus hijos con sus hijas responsables pero para eso tenemos que prepararlos es un deber padre como educar a los hijos el deber de amarlos incondicionalmente el deber de establecer la autoridad y el deber de prepararlos para la vida padre santo gracias damos por esos principios señor yo ruego en especial por aquellos padres que tienen hijos pequeños que se den cuenta que hoy es el momento de aplicar lo que se les está enseñando suplico padre por aquellos que todavía no se han casado y un día tendrán hijos que ellos puedan desde este momento determinar y tener convicciones de cómo van a crear a sus hijos ruego por aquellos padres que los hijos son grandes quizás la la batalla será un poquito más fuerte pero no imposible que ellos puedan confiar en ti que podamos nosotros juntos hacer algo especial para ti ruego Dios que tu obres a través de cada uno de nosotros y las familias sean edificadas con tu palabra esto es lo que en nombre de Jesús amén 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 Amén